¿Qué estás haciendo, Madri? Estamos lavando los trastes todos los que. Aquí somos un equipo de trabajo. Un día uno, un día el otro, ¿sí? Lo único que me tocó, lo más pesado. ¿Cuál? Un jabón. No, porque hay días que no va a tocar lavar. Eso es lo más fácil. ¿Cuál? Porque el jabón es lo que cuesta. El jabón, ¿por qué? Sí. Sí, porque algunos tienen cosas pegadas. Ajá, ajá. Ah, entonces. Oye, ¿qué? ¿Cómo va a gritar? Riving, ¿eh? ¿Cómo va a gritar? Ajá, a ver, ¿por qué? Vaya, entonces, a Mauri le tocó con Madri lavar los trastes este día. No hay excusa, señora. No, miren, después de la... ¿Qué fue? ¿Oye todo lo que lavamos? ¿Sí? Yo la veo una parte, Mauri, y la veo un gran montón. ¿Y ustedes por qué andan peleando, bicho? No hagamos la entrada. Yo la maté en San Juan Diego. Vuelve, mano. Vuelve, Santadir y pagas bien. O, o, o. En la mera frente, la verdad. ¡Ay, no! Se usamos unas salpuderas. Ajá, ajá, ajá. Es cierto. Es bien fácil. vea que fácil madeline otro día le toca a otras y cuando cuando cocinamos acá los hemos repartido de esa manera porque si no este solo la ingrid tocaba la ingresa comer deleitar y no dejar que vaya así ya está acostumbrada si vos no madre no se merece un descanso después de comer ay dios mío porque en el rato que estás y le aumenta más trato no va a decir nada hoy hoy diálogo aquello no hay nada y hija porque así está bien se les alarga no hay reclamos para margarita no está riendo la margarita porque no la pusieron me salvé de la margarita no no le tocaba es que yo no le dije todo el grupo lo mandaron por escrito y está ahí está vaya por eso bueno pero la rescatado pero mauris deja estar reclamando tener vergüenza mauris si le reclama margarita como no te está yendo que si no vas a lavar platos verdad sí 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 y esto que les colaboramos a lavar algunos porque si le hubiéramos dejado bien desde aquí está bueno porque a culpa activa mira madrid terminó con unos grandes ojos maury fieles de quien estaba restregando y entonces esta es la familia loca vaya maury entonces como sobraron bastantito va a repartir en estos platitos y la parte de nosotros también vaya porque este va a acomodar para nosotros para venga para acá porque ya los hipotes ya comieron ya se van pero todo el que quiera llevar si si también no quiero vos Diego que queres de pollo porque no los pollo pero pues no hay otra cosa vale son 3 millones 3 millones órganos como que fuera de la reserva Diego y la familia de vecinos ahhh esto va a ir por eso es que tiene que van a ir a la familia de vecinos va a ir agarró bien bonito claro ahí está Ahora le agrega a la boladita. Ahí está. Miren qué gentileza para ponerlo. Ajá, si usted sabe. Vaya Diego, su orden. Pero a todos ellos, a todos ellos, ¿cuántos tacos quieres? Gracias, así le digo. ¿No decís en español, Mauricio? No, ¿cuántos tacos van a llevar la familia recibe? ¿Cuántos van a llevar? Sí, sí. ¿Seis, Diego? Sí, sí. ¿Puedes ponerlo con amor, Mauricio? Yo le traducí a Diego. Aquí no se trata de poner con amor, aquí se trata de ser efectivo, Dino. Porque la venta no es solamente con una persona. Uno termina vendiendo su producto, y usted, si trata así, quítica ya, entonces el próximo cliente, no despacho un cliente, aquí por ahí tiene que ir rápido, señora. Ahora le falta la... Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí se trata de... Miren. Seis. Miren. Y ahí van contando a su familia, que son tortillitas, todo hecho a lo natural. Sí. Hecho por nosotros. Miren. Miren. Aquí el que está haciendo el trabajo, soy yo. Miren. Aquí está el turno, que lo vamos a aceptar aquí. Son seis. Sí. Y Diego le da risa. Diego? Sí. ¿Vos crees que me ganaron? Sí. Sí. Se hizo este molde ahí. Sí. Porque yo no hiciera el problema. Yo, yo esperaba... No, que con esto, este es una facilita, yo le agarro, y le encabalé. Yo esperaba que me dijera no. No. Vaya. No quitan las órdenes. Póngale algo ahí, una tarpilleta o algo. No. No se vean nada cómo está. Bueno, de nada. Vaya, aquí ahí estamos, Ahí abro bastantito. Ya está. Para nosotros. Aquí quedó para nosotros, para ellos. Esto no puede quedar recalentado, para el limón. Yo veo a la Dina comiendo tacos las ocho de la noche. Sí, mira. En la cámara no lo hace, pero allá en la cama, ocho tacos ahí. Cha, 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 cha. Ya, mira. Ya ha tenido cha, cha, mamá. Cha, 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 cha. Calladito. Calladito. Qué más, pues, mamá. Descúbrame, pues, descúbrame. Dele. Ya no. Dele, mamá. Descúbrame. Entonces, ya lavamos los platos. Vale, los abren al teléfono. Ah, sí. Que no los suelta. Mire, y yo. Mira, yo. Eso, Dios. Calladito. Ya. Que no sepa que estoy por allí. Vale. Vale, entonces, allá van los hipóteses en la repartición. Según la familia, Diego son tres en la casa y la hipótesa seis. Sí. Sí. ¿Y ustedes tres? Ah, cuatro con ustedes. Mi hermana. Póngale otros dos tacos. Ustedes pongámosle otros dos tacos. ¿Porque faltan ahí uno ustedes? No, seis somos. No, no. De ustedes, si hay tres aquí comiendo, faltan tres. A dos tacos por favor. Sí. Aquí, otra vez, vuelva. Tú combate. Tú combate. 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 Habla español, Mauri. Combate, combate, combate. No, no. 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 Estaba aburriéndome con eso al instante como no es él el que cocina. No. Porque yo sé de los sabores. Sí. Si usted empieza a vender así. Va a creer que quiere que estemos calmándolo aquí y ustedes digan, quiero otro ya, sacándolo aquí, quemándose la jeta uno. No, Mauri. Está bien allá con los clientes, pero aquí no. No. Al estilo del campo un poco de la jeta. Estoy hablando, que por eso la gente se hace popular y comienzan a decir, quiero tacos, el de la fulana. Quiero tacos. Porque las tortillas están quemando. Chalba le gusta comer las tortillas, ¿Están hechas o no? No. Que estén ya como diez minutos a quince. ¿Dónde le? Sí. Están de madre. No tengo aquí, sin antes ya hechos. ¿Nadie? Recuerden, en sus casas, de ser felices, no tengan temor, hagan el bien y no miren a quién. ¿Verdad, Margarita? Allá va ahorita. Allá va mi papi. Allá va. Chalba. Chalba. Espérense. Coma el taco. Bien vale, Diego. Está calientito. Así dos, le llevo tres. ¿Tres? Madre dina. Madre dina. Madre dina. Llévenme. Para ayudar. ¿Quieres agüita también? Chalba. ¿Quieres agüita? Para que se lo paje. No hombre dina. No hombre dina. Y la van para la panza. Ay que bonito dina. Es que poquito. Los saqueros no son buenos para el pollo. Eso que quedó. Eso que quedó con arrozito dina. Arrozito blanco. Un loncho. No es más. No pruebo un almuerzo. Ajá. O desayuno creo yo. Ajá. O cena. Y mire. Pero mire ya los hipotes se fueron. Ya llevaron ya les llevaron que sea uno cada uno a sus familiares. Porque gracias a dios sobró. Hay veces que no va a sobrar. Que cabalito no va a quedar. Así que. Pero siempre tortillamos así. Miren partecitas iguales. Aquí dejamos el de nosotros. Aquí está la tortillita. Y ahí se le dio con todos los preparos. A nosotros nos lo sobró. Chimol. Chimol. No es que el chimol estaba rico. Sí. A todo le gusta. Y sabe que le faltó. El papá de la tipota dijeron que sabe. ¿Qué? Limón. Ajá no le llamó. Es que no sé a mí el chimol con limón no me gusta. No pero ¿cómo es? Es chismol mexicano. Es chismol salvadoreño. Es chismol salvadoreño. Ajá. ¿Qué es chismol salvadoreño? Con limón también. También. Sí. No pero el chismol salvadoreño lleva cilantro. Sí. Sí. Ah yo ni sé ni cuál es. Si quiere va pero si no no le pone. Ajá no es obligatorio. ¿Picantillo? No pero. No generalmente no. No vio que riven. Riven. Sí. Margarita. Pero es que a mí nadie me vio comiendo a mí. Yo comía antes que. Ajá. Comió cuando iba al río. ¿Ah? ¿Qué? Yo me fui para el río. Cuando usted fue para el río. Yo comí y la Ingrid no quito hasta que vinieran todos dijo. Porque es que ellas comen bien poquito. Ay no papá. Pero qué bonito. Qué bonito de estar en familia Dina. Estar feliz. Estar contentos. Todos felices y contentos. La única. De esta tierra no nos llevamos nada. Son los momentos que hemos compartido con diferentes personas. Como dice el dicho. Haz el bien. No miras a quien. No tengas temor. Sé feliz con lo que hay. Sí. Ajá. Así es que. Exacto. Eh. Ahorita va el banquete de los perritos. Ustedes no lo vieron. Ah. Hay banquete para ellos. Hay banquete para ellos. Wow. Lo vamos a ver en vivo directo aquí. Sí. Aquí lo veo. No, obvio. Aquí venga a ver. Ah. Voy a ver el banquete de ellos. Por eso es que ellos andan así que. Que la miran, que la miran, que la miran, que la miran despeinada. Ajá. Ah. Ellos saben que yo les tengo un banquete. Esta es la sopa que se preparó ese danco y echó el pollo para el taco. Miren, miren. No, yo ahí no me meto porque soy nervioso. Miren, mi amor. Soy nervioso para eso, Dina. Los nervios me traicionan, Dina. Cuando ellos van a comer esas cosas, se emocionan tanto. Sí. Se emocionan tanto que... Ahorita les preparo yo. El banquete. Va. Ajá. Después te lo miramos un ratito. Él te puede comer ya me permite. Vaya, vaya. Vaya. Gracias.